A la Universidad de Zulia, a la Universidad Francisco de Miranda, a Suma, a Corpoelé y a todos los que se nos han venido agregando, porque esta es una lucha que va a continuar, una lucha que no podemos dejar la calle y esta es una lucha que está contemplada de acuerdo a la Constitución, en la Constitución de Acuario de 68. Nosotros no le estamos pidiendo a Nicolás Maduro, Dádiva, ni mucho menos, le estamos exigiendo un salario digno que nos permita satisfacer...